Yo tengo 43 años dentro de la universidad, siempre formado parte del gremio. Realmente es un cambio muy importante porque este gremio tenía dos personalidades muy fuertes, como era Nelson Farina y como es Eduardo Tello, que mucho le dieron a los no docentes. Creo que hoy en las expresiones de cada uno de los candidatos que ahora ya son secretario gremial, se siente el convenio colectivo de trabajo es un gran logro, uno que ha tenido la posibilidad de compartir distintos momentos de la historia de los no docentes. Estoy convencido que el logro de Nelson Farina y de Eduardo Tello en lo local ha sido sumamente positivo. Yo creo que en el caso de Eduardo se puede ir muy tranquilo porque deja un gremio consolidado, con estructuras consolidadas y realmente a nivel nacional con una fatún que ha sabido ganar su espacio y consolidar a todo el estamento no docente. ¿Cómo ve esta nueva dupla que va a conducir la TURC? ¿Se puede trabajar con ellos de aquí a futuro? No tengo duda, hay un cambio generacional. Muchos de nosotros nos estamos yendo, ese cambio generacional lo veo con muchísimas expectativas. Hay una juventud, si se quiere, de 45 a 50 años que está muy bien formada. Quienes fueron, Farina y Eduardo Tello, han logrado bajar hacia la formación de ellos y creo que no deberíamos esperar nada más que mucho trabajo y logros muy importantes. ¡Gracias!